buenos días family cómo estamos mirad pues traigo una completa del mercadona porque claro yo tengo que hacer la compra grande como he dicho pero mi marido quería hacer otra cosilla hoy de comer y no hacía falta y ya pues de camino me trae unas cuantas cosas más pero fin os voy a enseñar os voy a ir enseñando mirad traigo una cosa del congelador que os la enseño y la guardo hemos traído un saquito de patatas de 2 kilos para ellos yo patatas fritas no puedo comer por ahora o sea que para ello he traído un saquito de patatas lo guardo el congelador y vuelvo un paquetito de guacamole del chico entre el tarrito chico así para las tostadas o con tomate o pues traído un paquetito de guacamole y he traído una dos y tres he traído tres limonadas una dos y esta tres he traído tres limonadas que fresquita ahora pega esta bolsita afuera mirad he traído también que esto me gusta a mí para la ensalada y con tomatito picado con cebollita y esto alineado fuerte con mucho limón que bueno pues he traído pepinillos agridulce laminados son estos del mercadona del tarro si 530 gramos con el líquido escurrido son 290 he cogido un tarrito otra bolsita he traído unas patatitas de estas de huevo esta que se cogieron el otro día y le han gustado a esta gente de sal y vinagre he cogido dos y una de pollo con sabor pollo que está buena y ahora he cogido de pan he cogido uno y dos mira he cogido dos de pan de leche que ahora anda a esta gente por este pan el pan de leche si blandito le encanta y he cogido uno otra bolsita afuera he cogido uno de bolitos de estos que vienen que vienen 11 unidades por un euro y están blanditos para los bocadillitos para los críos y eso y esta otra bolsita son tres bolsitos hoy tres bolsas traído mirad he cogido ensalada de del cangrejo una dos y tres que está muy buena viene 250 gramos en cada terrenita y he cogido tres y nada porque estaba está buena le gusta para los sanguíes a mi gabriel le gusta mi marido a mí también fino gusta y he cogido para esta noche pasear a la plancha pechuga fina si pechuga fina hierba marinada mira aunque tiene el precio ahí yo después también lo pongo tres ochenta y dos que más he cogido que me quedan aquí a ver si me quedan tres naranjas que cogí seis me quedan tres si vale y ahora he cogido cinco naranjas más para hacerle a los niños que le hago yo medio vasito de zumo de manzana de manzana va a decir de naranja le he cogido cinco más y ya tengo ocho y así para que no me falte naranjilla para los críos y eso he cogido un bote de magonesa he cogido un paquetito de zumo de manzana de estos que arriba tengo uno si un paquete tengo y dos zumitos más y lo que es dos zumitos sueltos he cogido un paquetito que yo se los pongo fresquitos he cogido dos paquetes de tomate frito estos de cartoncito de tomate que más he cogido eso me lo me lo dijo una prima mía y mi madrina me lo dijo que es prima hermana mía pero es mi madrina mira de la marca del mercadona para lo del colesterol fue un cuidador de la marca del mercadona hacendado lo había natural y lo había de fresa yo he cogido el de fresa a mi me gusta el natural pero bueno lo he cogido de fresa que pone 0% azúcar añadido de fresa reduce el colesterol y vienen 8, 2, 4, 6 y 8 si uno por día sin que lo voy a meter viene fresquito el frigo pero me lo voy a meter en el frigo y después así como a media mañana pues serán las 10 y media hora sin que después sobre las 12, 12 y media me tomo uno lo vamos a meter en el frigo lo voy a meter en el frigo y ya está ya por último esta bolsita afuera por último he cogido un bote un bote tengo la lengua hoy marina por dios un paquete de yogur de estos naturales azúcar de caña que sabéis que le gusta a mis tres niños a los tres les gusta y el Yago es el único yogur que toma porque los otros a lo mejor toman pétisuit el chico toma pétisuit o mi Gabi con un flan o con otra clase de yogur pero el Yago no pero como a los tres les gusta le coge un paquetito yo después cuando haga la compra grande pues me traeré otro paquetito ahora he cogido un paquetito pues nada familia pues ya está ya no he cogido más nada y nada espero que os haya gustado la comprita que os haya gustado la comprita si es así os suscribís le dais un like y nada y me compartís por ahí que la gente me vea familia que tengo que ir subiendo poquito a poco pero tengo que ir subiendo que estoy ahí a trancadilla de manera ayudarme echadme una manita compartidme a ver si la familia se va agrandando más y y ya está y a ver si pronto tengo ya los 100 los 100 suscriptores que diréis es muy poquito yo lo sé pero bueno poquito a poco se va agrandando uno sube más rápido y otro sube más despacito que vamos a hacer uno los escalones corren más y otro corren más menos pero no pasa nada poquito a poco yo sé que me vais a echar una manita me vais a compartir por ahí y a ver si subimos prontito pues nada muchos besitos a todos y nada y nos vemos a la próxima chao